Ahí a un ladito está Lorenzo Córdoba, o sea que el INE hoy de Guadalupe Tadell es más débil, más oficialista, más ineficiente que el que teníamos, te necesitamos, nos urges de regreso, Lorenzo Córdoba. Por cierto, dice Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, que Lorenzo Córdoba sigue metido, tiene las manos ahí, en ese INE, en donde esos intereses de Lorenzo Córdoba, del porfirito Edmundo Jacobo, de Ciro Murayama, pues no dejan chambear como debe o como se debe a la estimada y respetada Guadalupe Tadell, la consejera presidenta del INE. ¿Cómo les duele, no? Que no puedan controlar a una Guadalupe Tadell, o que no sea Lorenzo Córdoba, el amigo de todos estos conservadores, el que esté ahí para repartir el queso. Es que, si se les ocurre el fraude, ¿cómo lo validan el fraude si el INE no está de...? Ah, ya entendí, ya entendí. Esto es lo que dice el presidente de Morena, Mario Delgado. Lorenzo Córdoba y algunos consejeros, pues siguen con las manos metidas en, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Hay una persecución disfrazada de fiscalización en contra de nuestro movimiento. Hemos denunciado en varias ocasiones cómo han cambiado las reglas de fiscalización para perjudicarnos económicamente. Y otra vez regresan con lo mismo, con la complicidad del Tribunal Electoral, que aquí hemos dicho que se fue Lorenzo Córdoba y ahora se quieren erigir ellos como los opositores al gobierno disfrazado de autoridades electorales. Entonces, están el INE y el Tribunal queriéndonos poner una multa por la gira que tuvieron los aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación. Hubo deslindes oportunos, claros, contundentes y antes ante las autoridades, como lo han requerido siempre, sobre el tema de los espectaculares. Lo hizo Adán Augusto, lo hizo Claudia Sheinbaum, lo hizo Marcelo Ebrard. Sin embargo, la autoridad electoral quiere cobrarle al partido esos espectaculares, lo cual es absolutamente ilegal. Y absurdo, absurdo. Ya llegan al absurdo. ¿Qué ha pasado en las comisiones del INE? Sobre todo esta de Claudia Zavala, que es precisamente miembro de este grupillo de los Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. En la comisión de quejas, hasta los Zamblitos les quieren enjaretar. Enjaretar, pero bueno, ya va mi opinión ahí.